El El Se hablaba Corriendo Estaban Los chavos Los paro es aquí, es aquí a la vuelta es aquí con el vecino está aquí enfrente, el vecino está enfrente, aquí en el vecino más con que no corran para acá los canes le dice, párate, párate, le dicen los soldados le dice, párate, párate, no se deja quieta, quiero ir párate, le dicen, párate en la ventana grande, en la ventana grande, no hay aquí esto de lado no, ya seguimos cuando pasó eso hombre, está grabado ahí, en la ventana no, 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 cómo se va, no se puede ir entonces esto es aquí vamos a ver y están tirando desde aquí en la esquina con vecino, vamos a salir ya les guía la vuelta, dile si, estoy diciendo, o sea, la de esta es acá van por la 24, estoy usando o sea, ahí viene por el cruzador de Dusty pero, está tirando desde acá porque allá estamos soldados de acá estamos últimos hoy, ya estoy lleno hombre, aquí están, aquí están aquí vi las balas, dirá, ahí en el en el, en el, en el zacate su madre ahí están con el vecino aquí está la vuelta aquí 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 están tirando a los locos los cabrones ya tomaron un árbol ahí aquí 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 aquí